Me parece muy linda para los chicos, yo le traigo a mi hijo. ¿Qué edad tiene? Tiene 9 años. ¿De los cuántos viene aquí? Y él viene hace 2 años. ¿Aprendió a jugar al ajedrez, le gusta? Sí, le gusta, sí. ¿Qué te parece el festejo de hoy? Está muy lindo todo, muy lindo. Matecito de acompañar a los niños. A disfrutar del Día del Niño con la escuela de ajedrez. Pero no es hoy solamente que vienen ustedes, ¿no? No, no, no. Yo estoy con mi hijo hace 5 años. ¿De qué comenzó? De que comenzó la escuelita de ajedrez, que nosotros estamos acá. ¿Qué edad tiene su hijo? Tiene 11, de los 5 años viene. ¿Y le gusta? Le gusta muchísimo. Aparte, recontento él por las actividades que hacen, los viajes que hacen. Van a Palleré y van a Laguna Blanca. Le gustan mucho los torneos que organiza la escuelita. Así que es algo lindo, muy lindo para los chicos. ¿Sos de acá del barrio? Sí, sobre el circo. ¿Y qué venís a hacer a la escuela? ¿Aprender a jugar al ajedrez? Sí. ¿Aprendiste? Sí. ¿Te gusta el juego? Sí. ¿Hiciste muchos amigos? Sí. ¿Y hoy, de fiesta? Sí. ¿Qué están haciendo, contame? Y acá por el Día del Niño, tal vez. ¿Jugás al ajedrez acá? Sí, jugás. ¿Hace cuánto tiempo? Desde que comenzó la escuelita, 5 años. Y acá seguimos. ¿Qué edad tenés? Tengo 12. ¿Qué te aportó a tu vida saber jugar al ajedrez? Contame. ¿Hiciste amigos? Sí, amigos. Hice muchos en los diferentes torneos. Pude hacer, experimenté mucho también. También supe el ajedrez. Es muy táctico y te ayuda a tomar decisiones en la vida. ¿Te ayuda a todo eso? Sí, a todo. Es un montón en lo que te ayuda. ¿Hace mucho venís acá a la escuela? Un mes o un mes, sí. ¿Y aprendiste a jugar a? Sí, aprendí a mover todas las piezas por ahí. Bien. Y contame, ¿con quién venís? No, no vengo a nadie. Yo siempre vengo solo. Me acompañan mis padres y yo cruzo la calle solo. ¿Qué te parece la fiesta de hoy? Muy buena. Todo lo que organizaron, re bien. ¿Qué te parece el ajedrez? ¿Aprendiste a jugar? Sí, muy bien. Aprendí a quemarte, mover las piezas, desarrollarlas. ¿Hace cuánto venís acá? Dos, tres meses. Ah, poquito. ¿Y ya aprendiste todo? Sí. ¿Cuántos años tenés? Nueve. ¿Soy de acá del barrio? Sí.